Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar una botella de cristal con decoupage con tela. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En este tutorial vamos a reciclar esta botella. Lo primero que vamos a hacer es forrar la mitad de la botella o un poco más con cuerda. Vamos a pegarla con silicona caliente. Ponemos un poquito de silicona para sujetar la cuerda y la vamos a ir enrollando desde un poco más de la mitad hacia abajo. De esta forma vamos a cubrir toda la botella hasta la parte de abajo. Ya tengo la botella completamente forrada y ahora vamos a aplicar una capa por encima de la cuerda del pegamento para decoupage. De esta forma voy a impermeabilizar la cuerda. Cuando esté toda la cuerda cubierta con el pegamento vamos a dejarla secar. Para decorar la botella voy a utilizar esta tela de vaquitas. Así que con una tijera voy a ir recortándolas una por una. Ya se ha secado el pegamento que habíamos puesto encima de la cuerda y ahora vamos a pegar las vaquitas sobre la cuerda. Vamos a utilizar el mismo pegamento para tela de American Deco Art. Aplicamos el pegamento por la parte de atrás de la tela. El pegamento vamos a aplicar en una capa generosa. Y una vez hayamos cubierto toda la tela con el pegamento la colocamos sobre la cuerda. Una vez cubierta ponemos la tela boca abajo sobre la cuerda y aplicamos pegamento también por encima de la tela. Hay que poner bastante pegamento porque la cuerda es muy porosa y va a absorber mucho pegamento. Así es que hay que poner bastante cantidad. La tela absorbe pegamento y la cuerda también. De esta manera vamos a ir pegando todas las vaquitas sobre la cuerda. Vamos a ir decorando toda la botella. Una vez que hayamos pegado todas las vaquitas. Vamos a dejarlo secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora a modo de barniz vamos a utilizar el pegamento para decoupage apto para lavavajillas de American Deco Art. Este pegamento lo vamos a utilizar a modo de barniz sellante. Y de esta forma vamos a utilizar la botella de manera que podamos lavarla sin ningún problema. Podremos mojar la tela y no se va a desprender de ninguna de las maneras. Vamos a aplicar dos capas de este barniz. Aplicaremos una capa. La dejaremos secar durante un par de horas. Después aplicaremos otra capa y de esta forma vamos a poder utilizar la botella mojándola, lavándola, metiéndola en la nevera y no se va a desprender el decoupage ni la cuerda. Os lo puedo asegurar porque en el momento que estaba editando el vídeo ya había probado la botella. La he dejado dentro de la nevera con el agua, se ha puesto fresquita y no se ha soltado el decoupage ni la cuerda ni se han puesto fea ni nada. O sea que la he probado y perfectamente aguanta mojada, aguanta el frío y queda perfecta. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Te recuerdo que tienes la lista de materiales en la cajita de información del vídeo y en el primer comentario. Y ya sí, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos!